El Bonti Aquí va cayendo uno Espérate, prendo, no le di por ahí Qué mierda, ma Tengo gas que se encuentro Para arriba Tira tus armas, no Ahí abajo estaba, ahí abajo estaba, ahí abajo O sea, ahí enfrente de los edificios estaba Ahí en ese edificio, ahí en ese chiquito Ahí en ese chiquito, ahí en ese chiquito a la izquierda Tiene otro, va cayendo uno, va cayendo uno Uy 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 De ahí donde venía Claro, yok, igual A2 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 ¿Le cargar? ¿Los? ¿Los de otro? no, abajo tenes todos abajo tenes todos abajo tenes todos si no busco te tiro de acá pero nada se tiró, se tiró, a ver el chaleco o ponerte la primera y guardo el chaleco no cargas más eso tranquilo papi va mira el lugar no te caes 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 ahí pueden subir brño no te caes oh no te caes un ataque ¿Por qué me están expandiendo los ataques a los locos? Sé que tienen la tía, nada más de por eso Pues sí, pero igual Aquí es donde les servía a ella ¿Pero y por qué quedan tres equipos? Ni idea, nada más Dos y dos quedan, y yo ¡Vamos! Uno te queda más Ahí adelante lo voy a llevar ¡Eso! ¡La puta madre! ¡Bueno, boludo! ¡Buena, cabrón! ¡Bueno, viejo! ¡Eso sí me recibió hasta el canal! ¡Eso no! El maje que no hizo nada de daño ¡No, no! ¡Sí se dañó! ¡Sí se dañó! ¡Uy, me veo debajo de la falda! ¡Miradle, maje! Y los dos trajes que dan más miedo ahorita Aunque creo que el que llevo yo da más miedo, maje ¡Porque mata a la lego! ¡Futa que pena, maje! ¡Vamos a descansar un rato! ¡Buena, monodo! ¡Este video tiene que ser tuyo, maje!